Que sacado con la luna, ay, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ay Que sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, ay, ay Cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Que sacado con el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, ay, ay No era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, ay, ay Por telano tu plantío, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Ay, 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 ay Pies sacado con la sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 ay Que sacado con quererte, ay, 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 clavelito florecido, ay, 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 ay Ay, 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 ay Aquí está la misma luna, ay, 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 en el patio el blanco lirio, ay, 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 ay Todos nombres en el muro, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu paloma ingrato, ay, 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 ya lo arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.